Angélica Vale le dice a Chayanne que es su novio y no creerás cómo reaccionó el cantante. Así como lo escuchas, y es que a pesar de que el cantante ya se hizo la idea de que en países como México lo suelen llamar el papá de todos, ya que con el tiempo sus fans se convirtieron en mamás, lo cierto es que no es lo mismo que le digan padre a que le digan novio, como sucedió recientemente cuando se encontró con la entrevistadora y comediante Angélica Vale durante la entrega de premios Lo Nuestro, ya que sin ningún temor la Vale dijo abiertamente felicidades a mi novio Chayanne, sí, lo declaré, es mi novio y que es el novio de muchas. Sin embargo lo mejor estuvo detrás del escenario cuando la Vale compartió un video donde se alcanza a ver cómo de frente tras bambalinas le dijo nuevamente que era su novio, a lo que Chayanne bastante sonrojado entre carcajadas tan solo le respondió a lo que Angélica dijo Eres mi novio de toda la vida, hace que tengo 6 años eres mi novio Chayanne, ¿no es cierto? Demostrando que su amistad inició hace ya muchísimos años.